Única y exclusiva de la verbena Para Orquesta Cine Maracanza, Silvia Blas Ha sido bonito Ya no me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi madre Que no aguanto más Ya no aguanto ver la otra Como dicen que esta cueva es tuya Me mata el orgullo Que ni te sabe hablar Déjale que sepa usted Cuando la escuche que no está bien ahí para oler Como siempre dice que es tuya Y usted Tal vez sea un poco mal, lo sé Y no me luce Todo es por usted Papi, yo me siento tuya Yo sé que tú te sientes mío Dile a la muchachita tuya Que tú así te sientes frío Papi, yo me siento tuya Yo sé que tú te sientes mío Dile a la muchachita tuya Que yo soy una porquería Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío que te da calor Yo soy la dueña de tus fantasías Nadie lo hace como yo Si te viste bonito no te dicen nada Pero a mí tú me gustas así de arreglar La gente a mí me dice que te trata mal Que solo tienes que hallar ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Papi, tengo una inquietud Sé que tienes sufrir conmigo Que solo decides tú Que estarás feliz conmigo Yo no me contestaré Sé que te vas a llamar Cuando me extrañe tú Papi, yo me siento tuya Yo sé que tú te sientes mío Dile a la muchachita tuya Que tú así te sientes frío Papi, yo me siento tuya ¿Qué tal?